Música Muy contento, muy contento Falta mucho por hacerte ver por el nombre del Blue Demon Y bueno, eso habla de que estamos trabajando En el nombre del Blue Demon ¿Y si no es tatua o algo? Eso es lo que estamos preguntando Muchas felicidades profe Muchas gracias Muchas gracias